¿Qué te voy a decir? Nada puedo inventarte Solo sé qué pasó y lo pude evitar Esto no lo pensé, tampoco estaba en mis planes Te lo voy a contar, me enamoré de mi amante Sé qué vas a decir, que soy todo un cobarde Que siempre te mentí, pero déjame hablarte Ella me rescató, donde tú me dejaste En el fondo del mar, ella vino a sacarme Me enamoré de mi amante, sexo y pasión de un instante Y aunque sé que es prohibido, yo siento ese gusto A traición excitante, me enamoré de mi amante Y hoy me atrevo a decirlo, te juro que estoy sufriendo Al saber que esta noche no duerme conmigo Me enamoré de mi amante, sexo y pasión de un instante Y aunque sé que es prohibido, yo siento ese gusto A traición excitante, me enamoré de mi amante Y hoy me atrevo a decirlo, te juro que estoy sufriendo Al saber que esta noche no duerme conmigo Fuerte el aplauso, vengo con mi asientito Fuerte el aplauso, bien fuerte Aguante Javier Oh maestro, qué lindo ¿Cómo andas Carlito? ¿Bien? Gracias ¿Contento aparte de una remuneración? Sí, sí, contento y bueno, espero que a la gente le haya gustado ¿Sos enamorado por vocación o enamorado porque hay un amor que te trae estos temas? No, no, enamorado por vocación Por vocación, chica, atención, ¿eh? Escuchame las redes Bueno, me pueden buscar en Javier Saavedra en mi Facebook Y si no tenemos, bueno, Javi Cumbia Santa Fecina Javi Cumbia Santa Fecina Lo tenés, Laura Ay, cómo va a vos, ahí, dale Le encanta la joda Che, aplauso bien fuerte, aplauso bien fuerte Javi, ¿vas a mandar un beso a alguien? Bueno, le quiero mandar saludos a mis dos cachorritos Alexis, Jazmín, un saludo a mi vieja y a toda la gente que siempre está apoyando A la gente de zona oeste, así que bueno, espero que les guste Y bueno, saludos para ellos ¿Y ahora qué onda? ¿Qué hacemos? Bueno, ahora vamos a hacer, vamos a terminar con una canción ahí bien arriba Vamos a hacer una canción de Leo Mattioli En homenaje a Leo Mattioli vamos a hacer una canción que se llama Gata Malvada Así que bueno, para todos y espero que les guste Se la canta Javier Mis amigos me decían Que de mí tú te reías Que para nada me querías Tonto y ciego yo dormía Poco a poco me di cuenta Por suerte cómo serías Vergüenza me dio el saber Todas las cosas que hacías Porque soy un perro viejo Y el olfato no me falla Y olí a traición Y sos una gata malvada Que cayó siempre parada Pero conmigo no Ahí va No te miento al enterarme Llego un poco a molestarme Pero en esta vida aprendí De tus golpes a superarme Si algún día por la calle Nos cruzamos, no te escondas Yo no te guardaré bronca Seguramente estarás sola Y perdóname si he venido Todo de negro vestido Es que de luta estoy Y llévate esto contigo Que a pesar de que te he querido Para mi muerte estás Muchas gracias Muchas gracias a Carlos Lito Adiós Adiós